Dos. Mañana se llevará a cabo en Barranquilla una cumbre de pesos pesados de la política en el Atlántico. Al encuentro asistirán los senadores Efraín Cepeda, Laureano Acuña, Miguel Amín, José David Name, Eduardo Pulgar y Armando Benedetti. ¿Qué motiva la cumbre cuando en Barranquilla solo se habla del carnaval y el precarnaval? Los seis senadores están buscando un candidato único para la gobernación del Atlántico. Quieren una figura que represente no solo a la unidad nacional, sino que además tenga la suficiente fuerza para ganar las elecciones. Los seis senadores coinciden en que hoy no hay un precandidato con fuerza.